¡Suscríbete al canal! ¡A ustedes les doy la bienvenida a Raúl Noguera! Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias a todos. Vamos a comenzar con el final del juego que pertenece a Martín Iñiguez y a quien les habla. Entonces, para ustedes. En otra dura encerrona, presionado por su marca, fue gambeteando a la parca, Diego Armando Maradona. A la vieja comadrona, el implacable Dieguito, le dijo en tono bajito, según cuentan al pasar. No soy muy fácil de arrear, yo nací en Villafiolito. Siempre sedujo a la grama, marcando la diferencia, y se jugó su existencia. En chancletas y pijama, tejió su mágica trama, desde su fascinación. Creció pegado al balón, al que siempre doblegó. Demosle gracias a Dios, por la mano que le dio. Hizo sonar el silbato, el señor tiempo cumplido. Diego perdió este partido, cancelando su contrato. En tanto pasa el mal rato, el dolor es abismal. Su fama internacional, va más allá de su suerte. No lo vence ni la muerte, porque el Diego es inmortal. En el corazón, en el corazón de la gente, por siempre andará este barrilete cósmico. Por siempre y para siempre, Diego Armando, Maradona. Impresionante. Se me pararon los pelos. Impresionante. Raúl, qué lindo que estás acá con nosotros. Qué emocionante este tema para Maradona. Creo que estaba pensando mientras te escuchaba, mientras me emocionaba. Decía, esta es la primera vez que escucho un chamamé dedicado a Diego, porque escuchamos un cuarteto, escuchamos música, a ver, rock and roll. Pero como un chamamé en estos términos, es la primera vez que lo escucho. Es una hermosa manera de reconectar con este hijo de corrientes, también este hijo de esquinense. Pero, por supuesto, dilecto esquinense. Así es. En esto de hacer como una guitarreada con vos, que es un lujo que nos estamos dando, y un espacio que se abre para esta conversa también, tu música siempre va de la mano con grandes autores, autoras, ¿no es cierto? Y con muchos homenajes. El caso Maradona y algo que se viene ahora también dedicado a un querido amigo en común que tenemos, y creo que también es uno de los más grandes melodistas que tiene nuestro chamamé. Bueno, este es el caso de esta canción, que viene, que lo hicimos con Mario Alessandrini, dedicado a un exponente máximo del chamamé, como lo es Antonio Tarrago Ross. Nosotros quisimos en vida hacerle un homenaje, y una vez que le escribimos el tema, nos sentimos un poco cohibidos para mostrárselo. Hasta que, bueno, llegó el momento y se lo mostré a Antonio. Bueno, quedó muy contento y lo celebramos, ya que el autor se ha ido estrelladio hace muy poco. Pero, bueno, pudimos hacerle llegar esta canción que dice, se llama El viajero del viento. Adelante. Ahí va el viajero del viento, todo el paisaje lo lleva adentro. En su caja musiquera guarda suspiros de algún adiós. Antonio Tarrago Ross sigue el camino ancestral y es un antiguo ritual verlo cantar. En su caja musical guardo miel de algún panal y un aletear desorzal lleva al volar. Ahí va el que reza en silencio su sentimiento cuando le canta a la gente en un festival. El que empole a un sapucay en la voz de un peón rural, el que traduce el paisaje del litoral. El que al viento lo hace hablar en su caja musical para endulzar el camino hacia la ansiada tierra sin pan. Ahí va el viajero del viento. Es el baqueano de los sonidos. Sus obras, sus obras dejan los nidos con los suspiros de algún adiós. Antonio Tarrago Ross, acordeón del chamamé. Y es un antiguo ritual verlo cantar. Ahí va el viajero del viento. Todo el paisaje lo lleva adentro. En su caja musiquera guarda suspiros de algún adiós. Y es un antiguo ritual verlo cantar. En su caja musical guardo miel de algún panal y un aletear de solzal lo hace cantar. Ahí va el que reza en silencio su sentimiento. Cuando le canta a la gente en un festival. El que al viento lo hace hablar en su caja musical para endulzar el paisaje hacia la ansiada tierra sin mar. El que al viento lo hace hablar en su caja musical para endulzar el camino hacia la ansiada tierra sin mar. El que al viento lo hace hablar en su caja musical. El que al viento lo hace hablar en su caja musical. Y es algo que te destaca como gran cantautor. Yo quiero que recordemos juntos también a Catalino Verón que anoche ha partido al Estrellerío, como vos bien lo mencionás, en la ciudad de Resistencia. Y qué mejor que un gran cantautor pueda homenajear a otro que en esta partida sin duda lo podríamos acompañar con música. Seguramente que estamos un poco acompañándole todos a Catalino, un gran compositor que tuvo mucho que ver con el hacer de nuestra música. Así que acompañamos juntos en este viaje al gran Catalino Verón. Un año soseibo nos dio su sombra Encendió el deseo su roja copa Y un algo del río que va pasando Se fue lleno de la bela y se llevó su amor Y se llevó su amor Sin luz porque ya no estás Es sentir que al alma ensombrecida quiebra el dolor Recuerdo tu voz Y aquel gris adiós Que cruel apagó del ceibo el color Sé que volverás en cada noviembre, hecha ese higo en flor. Sigue vivo en mi alma que el árbol no es pero, que guarda la savia de este amor, secreto he, volveré en las rojas corolas sin tiempo, volveré me dijo, hecha ese higo en flor. Despertar sin ti, en la intimidad de un cuarto sin luz porque ya no estás, es sentir que al alma ensombrecida quiebra el dolor. Recuerdo tu voz y aquel gris adiós que cruel apagó del seibo el color. Sé que volverás en cada noviembre, hecha ese higo en flor. La ra 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 lara e la ra ra eh. Que maravilla, que maravilla, que maravilla Y ahora sí, te pedimos en esta despedida Raúl En esta despedida, los éxitos ¿Te animás? ¿Vamos con los éxitos? Pero cómo no Ahí está, esto cantamos todos Un gran abrazo a toda la gente que está mirando Gracias por estar acá Gracias Luis y gracias a todos por la invitación Así que vaya para ustedes estas canciones A cantar todos Quisiera Que el tiempo quede donde está en el letargo del amor donde te encuentro Te ruego Es casual y es cierto Al alejarme me sentí perdido Soñaba con volver ¡Qué bueno esto! Llegaste a mí Cual suave brisa de enero Acariciando Acariciando Mi solitario sendero Tío, tibio arenal Tío, tibio arenal En tu sonrisa Y así dormirme con tu beso Enamorado y soñar Blanca Magnolia Que perfumas miambular Y así dormirme entre tus besos Enamorado y soñar Blanca Magnolia Que perfumas miambular Que perfumas miambular Impresionante Fuerte el aplauso ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Fenómeno, Raúl! Mirá, después de esto Lo mejor que podemos hacer Allá arriba Un gran sorteo para celebrar Gracias por tu visita Pero por supuesto Gracias a todos Gracias, Raúlito Gracias, Raúlito